todavía no salía el sol y los corredores ya se encontraban en la línea de arranque casi ocho mil en una justa en la que hubo de todo declaraciones amorosas peticiones de matrimonio superhéroes ángeles un quique conejo que no dejaba de animar y adrenalina al por mayor también hubo gorditas de picadillo huevo con jamón y papas con chorizo jugo de naranja pastel y refrescos mientras uno sudaba la gota gorda en la carrera en el palco los funcionarios algunos veían atentos a los corredores mientras que otros aprovechaban la oportunidad para desayunar y hasta bailar un poco los primeros competidores llegaron a la meta aquellos que participaron con una silla de ruedas el aplauso no se hizo esperar mientras tanto en el palco funcionarios platicaron largo y tendido otros como hilda flores escalera se tomó selfies con algunos admiradores en la justa otra vez los kenianos cruzaban la línea de meta en primero segundo y cuarto lugar el tercero era orgullosamente mexicano los superhéroes también corren aquí se pudo ver al hombre araña superman al chapuín colorado el capitán américa y hasta un batman en calzones de avioncito alzando los brazos al cielo con carriola de frente de la mano de la persona amada fueron diferentes las formas de cruzar la meta un joven al llegar a la línea se arrodilló y esperó a su novia y cuando ésta cruzó la meta le pidió matrimonio un beso fue el término de la 21k pero el inicio de una carrera juntos al finalizar hubo quien se postró en el suelo a dar gracias a dios con lágrimas en los ojos como llenos de satisfacción nadia garcía luis martínez eduardo santos noticieros televisa